¡Gol! Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo, sí, capítulo, de Alan Wake, capítulo número 5. Uff, como saben, el capítulo, el final del capítulo 4, en el video pasado de la serie, nos dejaron bastantes cosas increíbles que descubrimos. ¿Qué pasó entre el lapso entre que Alan se tiró al lago para salvar a Alice, después despertó en el auto como en un choque? Por lo que vimos, esa vieja que se llama Barbara Jagger, no es más que un cuerpo, pero hay una esencia oscura que la tiene ella, o está ocupando ese cuerpo y que lo ocupa. Está ocupando y que lo ocupa, claro. Pero que maneja el cuerpo de Barbara Jagger, estaba Thomas Zane, y es que como especie de su... de trajes de submarino y astronauta que trató de salvar a Alan, él trató de cambiar la historia. En sí, lo que podemos... lo que sacamos en conclusión del capítulo 4, del final, es de que Alan está en un momento, empezó a relatar y escribir la historia que quería esta esencia, para... no sabemos, ese es todavía el misterio. Pero Alan, entre algunos lapsos de conciencia que tuvo, pudo lograr cambiar la historia, y es lo que le está ocurriendo en estos mismos momentos. Wow, es una fricada, que ni les digo, pero espectacular. Así que vamos a darle y continuar en el este. Como siempre, le damos normal porque, pesadilla, no lo ha pasado. Está virgen en el juego. Y le damos al capítulo 5, del chasquero. Vida nocturna en Bright Falls. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being captain of the dark presence. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Oh, verdad, se me había olvidado. Este tipo Nightingale que no se le para. Vea, que carajo, man. Nos pilló, man. Como, ni idea. Para quien trabaja Nightingale, ni idea. Y, ¿qué onda? Ha estado acá, pero... Nos vamos a encontrar con la policía, que quizás nos ayude. Ese es Barry. ¿Dónde estamos? ¿Qué? Alguien va a venir para la policía cuando el tiempo está correcto. Tomas dijo así. Lo escribió. La clave es la insurances. Es mi trabajo de mantenerlo segura. Esa es la vieja de la luz. ¿O es en la luz? ¡Hola! ¡Hola! Esta aparición en el primer capítulo. Cuando estábamos visitando la cafetería. Es mi idea, ¿o no? Tendría que vomitar y no vomito. Ah, necesito hablar con Weeber. Ella es la persona en la canción. La señora de la luz. ¿Qué? ¿La señora crazy? Ah, lo que sea que dices, Al, pero nos estamos aquí. No se van a... Tengo algunas preguntas que hacer antes, Sharon. Y déjame decirte, fue una pregunta interesante. Estoy en la espalda. Todas las evidencias, incluidas conspiracias para matar a un agente federal. No hay manera de salir de aquí. ¿Me escuchas ahí, Brett Easton Ellis? Deja de poner el apodo, hijo de puta. Agent Nightingale, quiero hablar con tu superior. Bueno, todos queremos cosas, sheriff. Quiero... Mira, no es posible ahora mismo. Agent Nightingale, insisto. Ok, ¿qué onda? ¿Qué quiere ese weón? ¡Cuidado! ¿El manuscrito? ¿Cierto? ¡Oh, Dios mío! ¡Light! ¡Nos necesitamos light! ¡Es la única manera de luchar a esta cosa! ¡En mi oficio! ¡Tengo tus cosas ahí! ¡Folvame! Ok. ¡Oh, hombre! ¡Susamos en la caja con las luces! ¿Qué onda? ¡Nightingale lee el manuscrito! Ok. Ok, está interesante. ¿Pero para quién se está trabajando Nightingale? Es la duda que todavía... Aparte de que voy a land porque le sale el secreto. Sí, sabemos que no se le para. Pero... Algo más tiene que haber. ¿Tanto porque sepan su secreto que no se le para? ¿En serio? Vengalas por aquí. Hay que buscar cosas por si hay manuscritos. Termos. Bien. Un termo. Porque hace rato que no estoy en la... Cafetería. No sé si será lo mismo que esta o no, pero... ¡Oh! El auto. Ok. Sigamos a... ¿Zara se llama? Bueno, la policía. Es muy genial este juego, de verdad. Nos sigue la ambientación. Y todo. Me encanta. Por cierto, vi. Salió el tráiler de Quantum Break. Cambiaron al protagonista. Ahora es un actor. Bueno, algunos lo conocerán porque es Bobby, el de X-Men. El de... El de hielo. Cambiaron al protagonista. Claro. Pero el juego se ve extraordinario. ¿Qué son tus cosas? Espera. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesitas de mí? ¡Bien! Pueden ser escuchados en la luz. Solo en la luz. Y necesito encontrar a Cynthia Weaver. Ella puede ayudarme a parar esto. ¡Light! Check. Cynthia. Ella vive en el plan de poder decomisionado. No me digan que ahora Barry no va a estar... ¡Oh! ¡Veo! ¡Perfecto! ¡Eh! Necesito que te quedes aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a encontrar nuestro viaje. Pero tengo amigos que necesitan ser alertas sobre esto. Y no puedo estar en dos lugares en una vez. Necesito tu ayuda. Bueno. Ok. Aquí hay una lista de personas con números de teléfono. Necesito que llamarles y decirles que tienes un mensaje de mí. ¡Night Springs! ¿Ok? Más que tienen que hacer. ¡Night Springs! ¡Night Springs! ¡Like la TV show! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ese radio está en la lista! ¡Maine! ¿Quién es Frank Breaker? ¿Este relacionado con ti? ¡Muy padre! ¡Hey! ¿Es esto como una sociedad secreta? ¿Puedes hacer esto? Estas seguro aquí. El poder de tuve. Estas personas necesitan ser alertas. Solo si no nos vuelve. Uhhh, vas a volver para mí, ¿cierto? A lo pronto que tengamos el chopper listo. Gracias, Wheeler, te doy una. Ok, vamos, Wake, a través del barco. Ok. Ok, vamos. Y bueno, ¿coger? ¿Aquí hay otra? Oh, no la había visto. Nightingale se sentía la situación fuera de su control. Pero la arma al menos se sentía estética en sus manos. Estaba listo de fuego. Resolvió que dejaría esto suceder sobre su cuerpo muerto. Y todavía se hesitaba. Había visto este momento antes. Llegué en la página. Fue transfixiado por el déjà vu y el horror de que era un personaje en una historia que alguien había escrito. Luego la presencia monstruosa salió detrás de él y lo llevó a la noche. Y ahí fue como Nightingale desapareció. Bueno, eh... Antes de... Como siempre, revisar. ¡Oh, Dios mío! Lo que ha pasado Nightingale debería haber rompido las controles de la puerta. No podemos llegar a la caja de la puerta de la puerta de la puerta. Tenemos que llegar a la otra parte, sobre el barco. Voy. Voy a abrir la puerta para ti una vez que estoy a través. Estás aquí en la luz y cubrirme, Sheriff, ¿ok? ¿Estás seguro? Ok, entonces. ¡Pero rápido! Ok. Hay que investigar. Eh... Ah, y bueno. El juego se ve extraordinario. Quantum Break. Creo que un Charter... por el lado de Sony... y... Quantum Break por la parte de... Microsoft con Xbox. ¿Barry? ¿Estás malo? Bueno, estoy feliz de escucharlo, señor. Te diré a Al que has dicho eso. Es muy bonito. Pero, escúchame... Tengo que llegar al barco para llegar al otro lado de la puerta de la puerta. Ah, ya, ok. Ok. Gracias, señor. Adiós ahora. El sheriff es un gran fan, Al. He dicho que eres la mejor cosa que ha sucedido con la ficción de crimen desde James Elroy. Creo que estaba un poco dronco, pero... Jejeje. Ok. Bueno. Qué bueno les digo. Por parte de Sony, eh... Uncharted 4. Y por el lado de Microsoft, eh... Quantum Break. De verdad. Juegos buenísimos. Pero... Quantum Break se ve... De la... Puta... Madre, man. La ausencia de L3... Fue para darlo en la Gamescom. Que ahora se está realizando. Y no. Qué con la boca abierta, sinceramente. Verdad. El juego se ve... Extraordinario. Remedy, Remedy. O sea, los creadores de Max Payne. O sea... Mierda, qué. Pero qué chucha. ¡Ah! ¡Esta weá! No la había visto. Ok. Ah, bueno. Remedy es uno de los mejores estudios que hay. En el mundo de los videojuegos. Claro, el Down and Weight de Max Payne. Se me está olvidando otro más, pero... Jamás decepcionar. Que algunos creen que... No sé... Naughty Dog como que... Es lo único así. Y no. Existe... Existen más estudios. Existe Remedy. Existe... CD Projekt. Los creadores de The Witcher. O sea... No sé, pero lo único que les digo es que si no han visto el trailer de Quantum Break... Búsquenlo en... En internet, en YouTube. Es que... Me quedo apobado viendo esto. A mí me gusta ver el paisaje y todo esto. Me gusta cómo está diseñando este juego, la verdad. Me gusta. Quantum Break se ve larga. Ok. Me dijeron que tenía que llegar arriba. Y creo que... Se supone que tenemos que abrir la puerta. Algo así. Es que me empecé a acordar de Quantum Break. Tanta mierda que hay aquí. Este es el... No sé si el... No lo puedo... Si me parecen mojones. Mojones de la oscuridad. Oh. Y aquí. Qué cuervos. Oh shit. Ahí. ¿Qué tengo que hacer acá? Fuck it. Uh, uh, uh. ¿Pero qué mierda? ¿Me mataron? ¿Really? Wow. Primero es que muevo... Que muevo, please. Muero por los cuervos. Ok. No lo esperé. Ok. Ok. Pero vienen. Buscan la forma de llegar también. Pero... Estoy perdido en la bengala, man. Oh, oh, oh. Vamos. Hey, Sheriff. Tu password. ¿Night Springs? ¿Qué es eso? Es una broma estúpida que tenemos. Esa broma estúpida es la inspiración original de la televisión. Esta ciudad puede ser rara en veces. Nunca tan rara, pero... No me diga. Antes que nada... Esto. La verdad no me acuerdo cuántos capítulos son, Dalland Wake. Pero creo que estamos llegando a una fase bastante avanzada. Bueno, vamos a abrirle a la Sheriff. Uy. Molecular. Ah, perfecto. Qué mierda. Ah, ya. Buen trabajo, Wake. Ok. Estén cerca. Nuestro primer paso es la sala de la ciudad. Las clases para el chopper están ahí. ¿Helicóptero? ¿Nos vamos a ir al helicóptero? Uy. ¿Quién está hablando? ¿Qué es esto? Son trabajadores, parece. Ah, qué tipo de perro. ¡Shit! Que vean que la Sheriff se encarga ahí. Que es la Sheriff. Hijo de puta. Deja de tirarme, wea. Deja de tirarme. Vamos, 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 vamos. ¡Hala! Deja. Oye, bien. Sheriff, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Se va a aleantar o qué? Ah, sí parece. Oh, oh. Ah, tengo 19. Sí, parece que se va a aleantar. Eh, hay que... Siga a Sara. Sara no se mueve, pero a ver. Vamos a aprovechar de ir por acá. Vamos a agarrar una cosita. Bien. ¿Qué onda? Si encontramos algo, porque esto me iba a llamar la atención. Pensé que íbamos a venir por acá. Una vengala, algo simple. Algo simple. Así que eso. Bueno, creo que es el primer día de la Gamescom, el día de hoy. Aparte de que salió el trailer de Dark Souls, ¿sí? Para que cachen más o menos el espacio temporal que hay de que estoy grabando los capítulos. Y... Nada de... espectacular. Solo que... Tiende... Se parece un poco blot, pero... Espero que... El carro alegórico. Espero solo que... En cuanto a estética. No... Me lo hice un video. ¿Qué mierda? Vamos a dar to gola. Que... Que Sara se encargue del... Del rudo. Del... RUDO. Eh, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. ¡Oh! ¿A dónde iba? Ya, no me quiero ir al tiro. Porque además me voy a perder... Termo, manuscritos, cosas así. Por ejemplo, acá hay señales... Amarillas. Espera. Eh... Es que sentía a Alan que se estaba moviendo solo. Va, ven, ven, ven. Es importante hacer esto. Porque aparte de encontrar manuscritos eternos... ¡Oh! Perfecto. Una lanza bengala. ¿Estás preparado, Sheriff? Estamos muy preparados para este. Así que... Nada. Supone que creo, o no sé, si salió un trader de Final Fantasy... El 15. Yo no soy muy de Final Fantasy 4, estoy sincero. Nunca jugué a uno. Traté una de jugar el 3 y... O sea, el 3, el 7. Y... Me fue como un poco... Meh. Es que... En un momento de mi vida... No era muy fanático de los... No, 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 no. No quiero ir para allá todavía. Pero dice, sigue a Sara. En un momento de mi vida... No fui muy fan... De los juegos donde tú avanzabas y te aparecían enemigos randommente. Eh, déjame. Ahí hay cosas, sí. Por ejemplo, Pokémon. Nunca me había llamado la atención jugar Pokémon. O sea... Jugué Pokémon... Y no hubo caso. Y estos tipos, ¿qué onda? El Flyteh. Tiene el Flyteh. A la derecha. Flyteh. Y... No me gustaba eso que... Que avanzaba y te aparecía un enemigo. Y tenía que variar obligadamente. Un agua que odié siempre de esos juegos. Y... Lo tenía un poco Final Fantasy. Pero es que no lo jugué... En... En el momento indicado, sinceramente. Quizá le pueda dar una oportunidad de nuevo... Al remake. No lo sé. Porque cómo va a salir el remake. Bueno, no va a salir hasta no sé cuándo, pero... Quizá sí, quizá... Por ejemplo... ¿Qué diablos sucedió a Rose? Ella está realmente despejada ahora. Lo mismo que creo que sucedió a mí después de que llegué. Durante esta semana no te recuerdas. Oh... Ahora lo recuerdo. ¿Pobre música? Sí. Un logro. Es la canción de... De Coconut. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de inicio que... Etor y Odín querían la canción de Coconut? Bueno, aquí nos encontramos con la vieja. ¿Se acuerdan? Uh, decía Boo. Un manuscrito. ¿Todo esto? ¿En serio? ¿Todos estos manuscritos perdí? Puta madre. Ah, claro. Ay, no me jodas que a Barry le pasó una wea. Aquí. Acá. Y... A ver. Ok. Un manuscrito. Una linterna. Y Coconut. Again. Y... Es... Termo. Gracias. Perfecto. ¿No hay uno por dentro? No. Ok, Coconut. Ah, este no es Coconut. No me acordaba de Coconut. Y aquí está cerrado. Ok. Bueno, como digo, o sea... No, nunca ha sido tanto de... Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Que acá hay una cuestión. Yo no fui. O sea, se quedó allá. Perfecto. O sea, no sé si tan perfecto es. Oh, miren, esa flecha. No la vi. A ver, por acá. Y bueno, la cosa es que... Otra flecha. Otra flecha. Oh. Hijo de puta. Oh, mierda. Carajo, estudiado. No. Carajo. Ah, no. Fuck. No, no. Shit. 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 No, no, no. Me botaron. Me botaron, güey. No jodas que voy a tener que... No me vuelvan atrás, por favor. Puta la hueá. Bueno. No es tanto, pero... Así que... Pero... Agárrala. Rápido. Coconut. A ver, lo escrito ya lo agarré, así que no creo que sea necesario. No. ¿Por qué se movió esa hueá? Ok. Bueno, y las... Bueno, y la cosa es que... Quizás le pueda dar una oportunidad nueva a Final Fantasy. Probé el 13. Sí. Y me llamó la atención. Sí, me gustó al principio. Solo jugué del 13. Quizás algunos me están diciendo... ¿Qué? No sé. Pero las cosas es que jugarla y todo el cuento. Y, por ser sincero, no lo encontré malo. Para nada. No. Para nada. Así que... ¿Quién sabe? Tiene... ... ... ... ... ... ... Probablemente había un canario cerca de aquí. ¡Hola! Ahora sí no le paro a soltar. ¡No! ¡Cállate! ¿Cuánto los dos me tiró? ¡Hijo de perra! ¡Ah, lindo te vi! ¿No vean que esto fue solo una trampa y vine a perder el tiempo? ¡No! Me tienen que regalar algo. Tiene que haber algo aquí. No puede ser que vine para nada. Una trampa nomás del juego. No, no puede ser. ¡Ah, no! Hay una escalera. Ahí sí me gusta. Vamos a ver. Bien. ¡Bien! Si las balanzas bengalas son salvadoras. Ok, perfecto. Seguí la flecha en vez de haber venido directo. ¡Ah, no! No puedo ir directo. Bien. Bien. Y saltamos al barco así. Y somos Popeye y el marido soy, ¿no? ¿Verdad? ¡No! Entonces... Bueno, ¿qué estoy diciendo? Así va de Final Fantasy. Que sale una oportunidad. ¡Hola, Cherif! Ha llegado. Y... ¡Bien! Supongo. Sé que hay algunos fans de Resident Evil de Final Fantasy. Pero escuché que el XV... Sí, es un juego medio esperado, pero tampoco para tanto. O sea, más que nada... Eh... Como que lo jugó la gente. Como... ¡Ay, ya! Era... Porque... Como cambió la jugabilidad. Ahora no es por turn. No es como Kingdom Hearts. Como que la gente quizás no... No enganchó tanto. No sé. Pero bueno. Vamos a dejar el capítulo este. El primero de Alan Way. Hasta aquí. Fallout. Sí. Fallout. Hasta aquí. Recuerden, chicos, darle like al video para más. Ya. Me apoyan al canal. Y me hacen motivar más para hacer más videos. Eh... Como siempre, también les dejo en la descripción los links del Facebook y Twitter. Para que... Me sigan por las redes sociales. Y no se pierdan la transmisión en vivo. A veces Youtube no avisa cuando se hace transmisión. Ese tipo de cosas. Y ustedes se las pierden. O... Por... Por confiarse en Youtube. Y no seguirme en las redes sociales. Así que... Se los dejo ahí como siempre. Para que no se pierdan nada con el canal. Y si se quieren se comunican conmigo. Y ahora cuando. Así que eso, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Un nuevo video de Alan Way. Chao. Chao. Chau. Un esse libro... ¡F soccer! ¡Suscríbete al canal!